¿Qué es Scala? ¿Qué es Scala? ¿Qué es Scala? Y sobre todo algo bien importante, al ser una empresa digamos tan familiar, en este momento donde la propiedad de la compañía parte es familia de sangre, otra parte no, poder seguir manteniendo ese nivel de relaciones y poder seguir desarrollando un proceso sostenible para que la compañía hoy tengan 20 años y podamos seguir creciendo durante 50 o más años que se puedan realizar. Bueno, anécdotas mucho. Lo primero y quiero desarrollarlo, yo creo que Scala ha sido el puente para poderme desarrollar yo a nivel personal y profesional. Gracias a Scala terminé mi carrera como administrador de empresas, gracias a Scala me certifique como coach y tuve el reconocimiento de uno de los coaches más jóvenes de Latinoamérica. Gracias a Scala mi familia y yo pudimos cumplir un sueño que es lograr un centro de bienestar que se llama LERIF. Gracias también y bajo el acompañamiento de Scala pude acceder a la certificación internacional como master coach y entrenar ahora en coaching y todo el proceso de programación neurolingüística a nivel practitioner y master. Scala, Scala, mi último acontecimiento es que fue el puente para poder hacer mi sueño realidad de crear y construir una familia y empezar un camino. Entonces a nivel personal han sido muchos los momentos. Ya a nivel corporativo el momento de pronto cuando asumo la dirección general, la representación legal que requiere de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, cuando los demás socios, entonces uno de nuestros socios quería desvincularse de la compañía, entonces cómo fue el proceso de negociación en ese proceso, cuando crecimos de manera significativa y llegamos a estar en 50 países, en 50 municipios de Colombia y empezamos a abrir fronteras en otros países de habla hispana. Entonces definitivamente han sido muchas las historias y cada una tendría una lección. Lo más importante es ver una compañía o ver un proyecto empresarial como el medio para lograr ese desarrollo integral. Claro que sí, podríamos resumirlo. Uno, fundamental, a esta compañía digamos somos muy familiares y lo que mencionaba ahora, como algunas personas somos familias, nos dimos cuenta que cuando se mezclan las relaciones personales con las relaciones laborales puede generar unos caos bastante significativos, o inclusive unos problemas que luego no tienen solución. En nuestro caso aprendimos de esa situación y los aprendimos a manejar. Dos, algo muy importante y nosotros lo decimos, entre comillas, no ser tan madres. Hay veces cuando uno es muy paternalista, es muy amoroso y acompaña y acompaña y da y da la oportunidad, hay veces las personas no aprendemos. Entonces mantener ese equilibrio entre el afecto, pero también la responsabilidad de asumir las cosas es supremamente importante. Cosas también como poder mantener esa cohesión constante, esos valores, esa pasión. Hay veces uno en la vida digamos como que se desmotiva o pierde el interés por muchas cosas, entonces no sucedió alguna vez en algún proyecto que ya estábamos haciendo simplemente por cumplir, entonces se le pierde el real sentido a los proyectos empresariales, entonces ahí hay que volver a retomar. Y algo que nosotros denominamos, hay veces somos muy buenos conquistadores, pero no tanto para enamorar. Es decir, hay veces sabemos conquistar lugares, clientes, nuevas plazas, nuevos proyectos, pero mantener la relación es la clave para poder que eso sea sostenible y constante. Para una buena gerencia, algo muy importante, definitivamente comprometerte con el liderazgo, un liderazgo inspirador, un liderazgo resiliente, visionario y un liderazgo que sea constante. Segunda clave, un buen gobierno corporativo, eso es supremamente importante, o sea, lo que decíamos ahora, saber separar las condiciones personales frente a lo que es laboral. Otra tercera clave, algo muy importante, tener esas características estratégicas para saber cómo te mueves dependiendo de las condiciones del entorno y de lo que tú estás desarrollando. Una clave para una buena gerencia, crear tu propio estilo y un estilo que sea genuino, tu propia forma de comunicarte, tu propia forma de establecer, y que sea algo que definitivamente conecte y tenga los resultados con las personas que estás acompañando y liderando. ¿Qué debe tener? Ser apasionado, ser un buen conciliador, definitivamente tener esa capacidad de apasionarse por su producto, por su proceso, por lo que está haciendo. Ojo con esto, mantener un buen equilibrio de su vida y obviamente tener salud, ¿cierto? Sin salud no se pueden lograr muchas cosas. Conocer y aplicar técnicas de programación neurolingüística, considero que es fundamental que un emprendedor lo tenga. Ser resiliente, es decir, saber pasar de la adversidad, continuar, nunca perder su pasión por las que está haciendo. Y algo de cierre, mantener una conexión superior en lo que se crea, en el mundo, en el universo, en Dios, en la familia, en el amor. Pero siempre mantener una conexión superior, que es lo que hay veces en los momentos complejos de donde uno se agarra para poder sacar energía y seguir la acción. ¿Qué no debe de tener? Considero, considero que no debe de tener su negación al proceso de aprendizaje, considero que no debe ser una persona que crea que se las sepa todas, considero que no debe tener, digamos, esas ganas de que todo para él, sino que realmente sea una relación gana-gana. Creo que no puede ser tímido, creo que no puede dejar a un lado su crecimiento personal, y esto es muy importante. Si no creces a nivel interior y a nivel personal, las circunstancias, cuando sean difíciles, te van a aporrear mucho. Creo que no debe de tener esa sensación de tener todo bajo control y tener todo bajo control. Regular el control sí, pero también permitir que las cosas fluyan. Creo que no debe tener infelicidad, creo que no debe tener condiciones personales sin cerrar. Ojo, no que no tenga problemas, todos tenemos problemas, pero que le esté dando tratamiento, que les esté dando un buen proceso de cierre.